San Petersburgo, hoy en día. Son las noticias de las 8 de la mañana en San Petersburgo. Ayer el presidente de la Federación Rusa... Lily, ya basta. Debería haberlo llevado al basurero hace mucho tiempo. No te atrevas, mi abuelo tenía uno de esos. Escucha, esta tachofonía te dejará alucinando. Bueno. Iré a despertar a un mundo aburrido y desagradable. Lily, suéltame. Me vas a aplastar. ¿Estás diciendo que estoy gorda? Estoy diciendo que te sentaste mal. Oh, eres muy delicado. Vamos, levántate. Te despertaré de todos modos, dormilón. ¿Me estás despertando? ¿Satisfecha? Bueno, ahora recibirás tu castigo. No has vuelto a comprar café. Allí hay té. Una bolsita. Deberías tomar yogur en la mañana. Víctima de la publicidad. El encantador sabor del café, eso es lo que deberías beber por las mañanas. ¿Y esto? Si fuera por mí, tendría todo lleno de latas de café. Me lo imagino. ¿Qué estás mirando? No estoy mirando. Escucha una emisora. ¿Para qué? El anciano va a comprarla. Está negociando. Qué genial. El señor Boris es bueno. Él ha perdido la cabeza. La emisora de radio es pequeña y funciona en un lugar del extremo norte. ¿Para qué la necesitamos? Ahí es donde los federales están. ¿Chucota? Magadán, Yakutia. Vaya. Ellos tienen dinero del presupuesto y nosotros no. Solo pérdidas en recuperar. Esta es Radio Shurga, la radio más setentrional de Rusia. Buenas tardes a todos. Oleg Prevasechev está con ustedes de nuevo. Hoy hablamos de carreteras, las que llevan a casa y las que... Termina tu té y vámonos. Kirill, dime, ¿nos iremos por separado otra vez? Nosotros estuvimos de acuerdo en no contárselo a nadie. No me gusta. No empieces de nuevo. Sabes bien qué piensa Boris de los romances. Y cuando Ilia... Cuando Ilia tuvo una aventura con su secretaria, lo despidió inmediatamente. Exactamente. Y tú y yo necesitamos... Subir la escalera del éxito. Lo sé, tú eres una secretaria, pero yo soy director creativo. Ten cuidado. ¿Qué pasa si nos ven? Radio de Petersburgo Buenos días, señor Kirill. Buenos días. Señor Boris, buenos días. Hola, Kirill. ¿Qué noticias hay? Puedes felicitarlos. ¿Y cuál es el motivo? Hemos comprado el sugar. Ah, ¿es esa emisora? Sí, la emisora de radio. Es una buena compra. Bueno, buena o no, aún no lo sé. Útil en cualquier caso. El norte es una perspectiva poderosa. La publicidad allí es extraña. Esquimales. Estos, ¿cómo se llaman los aleutianos? Los aleutianos están en Alaska. Te presento a Elena. Mi hija. ¿Mi hija? Ajá. Igual que su... Madre. Igual de lista. Intentado. Soy Kirill. Elena, ¿estás estupiendo en algún lugar? Elena se graduó en mi academia. Con honores. Oh, sus genes, señor Boris. Facultad de periodismo. Genial. Trabajará para nosotros. Genial. Tenemos muchas vacantes. Bueno, ¿qué quieres hacer? Lily. Hola, Julia. ¿Tú y Kirill van en serio o solo es una aventura pasajera? ¿Qué te hace pensar eso? Soy una profesional, cariño. No te olvides que tengo dos plumas de oro por periodismo de investigación. Sí, pero yo... Bueno, te vi salir de su auto con cara de oruga aplastada. Es complicado, ¿verdad? Vayamos a la cafetería y hablemos. Aquí tiene su café. Aquí tiene. Gracias. Y nos trae algo para la hormona de la alegría. De inmediato. Lily, cariño. Un hombre es como un control de televisión. Mientras lo tengas en la mano, te mostrará cualquier programa. En cuanto lo sueltas, te pasas el día buscándolo. ¿Cuánto tiempo llevas con Kirill? Más de un mes. Vaya. ¿Y tú? Lo quiero. ¿Y él? Lo mismo. Creo. ¿Crees? No me había dado cuenta. ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué lo esconden? Al señor Boris no le gustan los romances de oficina. En cuanto el surga, el negocio se cerrará dentro de una semana. Y luego debemos ir en persona. Bueno, eso es un hecho. Entonces irás a Kagirgin. ¿A dónde? No está lejos. Seis mil kilómetros. Si vas en línea recta. ¿Yo? Bueno, yo no. Soy demasiado viejo para viajes como este. ¿No ha llamado a nadie? Nadie, señor Boris. Gracias. Estudiarás todo a fondo en el lugar. Y dejarás todo funcionando, ¿sí? Entendido. Bien. Ahora como amigo, no como favor. Enséñale a Elena todo lo que tenemos aquí. Todos los departamentos. Y que ella decida lo que le gusta. Salgo a las cuatro. De acuerdo. Con mucho gusto. Señor Boris, espere. ¿Podemos hablar unos minutos, por favor? Señor Boris, tengo una idea. Esto es lo que he estado pensando. Es algo muy importante. Mi experiencia aquí puede no ser suficiente. Sí, creo que necesitamos a alguien que haya trabajado en la radio. Tiene sentido. ¿Alguien en mente? Lily, por ejemplo. Sí. Porque trabajó en su propia emisora de radio durante tres años como directora. ¿Sabes lo bien que nos lleva? Lo sé. Entrevisté a un bioquímico. El amor son neurotransmisores. Concretamente, el aumento de los niveles de dopamina y norepinefrina. Julia, eso es aburrido. Es la naturaleza. Treinta meses y todo se disolverá. ¿Y si somos dos mitades? Eso es basura. Hay mitades en una manzana y una pastilla y un trasero. La gente no tiene mitades. Eso te lo digo como divorciada experimentada desde hace tiempo. Por lo que dice, solo los tontos se casan. Por amor, sí. ¿Y los hijos? Y los hijos, querida. Deben tenerse con hombres normales y no hay tales hombres entre nuestros hipsters. ¿No es cierto, muchacho? Bastante cierto. Bien, me voy a trabajar. Vete, miserable adicta al trabajo. Ay, Kirill. Dios mío, Kirill. ¿Dónde es el nado? Sube urgentemente con el señor Boris. Sí, bien, ya voy. Bien, nuestra nueva adquisición está por aquí. Aquí. Ah, su primera tarea es analizar el trabajo del estudio. Darle una evaluación técnica y económica para entender el nivel de potencial creativo. El señor Kirill dijo que harás un gran trabajo. ¿Has trabajado en la radio durante tres años? Tres y medio. Muy bien. Muy bien. Bien, creo que una semana será suficiente. Me temo, Lily, que no será suficiente. Tendrás que estudiar el volumen publicitario de la audiencia. Las perspectivas de expansión de la emisión y elaborar una estrategia para nuestro formato, pero basada en la experiencia local. Prepararemos una carta de recomendación al gobernador. Y la firmaremos a través de Moscú, por alguien del Consejo de la Federación. Y se le prestará toda la ayuda posible. Señor Boris, pero no podré hacer todo eso en un mes. Entiendo. Por eso te nombro directora de programa de Radio Shurga y la potestad para tomar cualquier decisión. Lily. Felicidades. Con este nombramiento, usted será mi representante autorizado allí. Así que... Estará seis meses y luego ya veremos. ¿Qué? Lily. Lily. Bueno, Lily, espera un momento. ¿Por qué haces tanto alboroto con esto? ¿Será medio año? ¿Hasta el fin del mundo? A una emisora de radio de porquería. ¿Qué crees que haré allí? Tú y tus felicitaciones. Escucha. ¿Eres estúpida? ¿O qué? Esto es una promoción de verdad. ¿Y qué eres? Eres una gerente. Ahí fuera eres una reina y una diosa. ¿Te das cuenta? Y el jefe te triplicará el sueldo. Yo mismo iría allí, pero... ¿A quién se lo dejaría todo? ¿Te das cuenta de que... no puedes confiar en nadie en nuestro departamento? Boris me preguntó por la persona más digna de confianza y te recomendé a ti. ¿Por qué eres la persona más digna? ¿Mmm? Kirill. Bueno, ven a mí. ¿Qué pasará con nosotros? Cielos, Lily. Parece que te vas a exiliar, de verdad. Te aseguro que habrá teléfono e internet. Y si te enfermas, podrás llamarme y estaremos en contacto. ¿De verdad? Claro que es verdad, Dios. Claro que sí. Además, creo que necesitamos un poco de espacio el uno del otro. Tú y yo vamos a un ritmo tal que realmente me estoy asustando. ¿O acaso tú no? ¿Qué? ¿No lo estás? Yo creo que vamos a un buen ritmo. Eres mi ratoncita valiente. Cariño. Aceptarás. La escalera mecánica no funciona. Aeropuerto de Yakuts, una semana después. 325, por favor, iban a la izquierda. Ciudadanos, la sala de espera para pasajeros en tránsito está en el primer piso a la izquierda. Disculpe, allí hay una cafetería. Sí, hay una cafetería. Vaya a la izquierda. Cuanto más te alejas de San Petersburgo, las damas y caballeros se convierten en ciudadanos. ¿No lo crees? ¿Qué? ¿Cansada? Deja que te ayude. No temas, no soy un ladrón. Estaba detrás de ti en el avión. Gracias. Intentabas dormir todo el vuelo y ese cerdo de la derecha roncaba como un animal. Oh, quería estrangularlo. Pasajeros, la sala de espera para transeúntes está a la izquierda. Pasen, por favor, no se retrasen. No me gusta volar. ¿Y a quién sí? Estar cinco horas sentado. Es toda una tortura. Me llamo Vladimir. Lily. ¿Cómo? Lily. Bueno, encantada. Pasajeros del vuelo 330, por favor acercarse a la forma número 5. Están descansando. Y a las diez y media. No es una especie de ley de la mezquindad. Tengo muchas ganas de un café. Tranquila. Ya lo solucionaremos. Lo importante es conseguir algo de beber. ¿Por qué no te sientas? ¿Aquí tienes? Muy bien. Bien, padre. Nuestro avión despegará en la noche y aterrizará en dos horas. Oh, disculpa. Siéntate. Y entonces, papá se reunirá con nosotros allí. ¿Has extrañado a papá? Mamá, son dos horas. No es mucho. Dormirás y estaremos en casa. Mamá, no quiero dormir nada. Ya he dormido. Está bien, leeremos un libro. No quiero leer un libro. Jugaré con el teléfono. Muy bien. Jugaremos juntos. ¿Eh? ¿Sí? Estoy en Yakutsk. Hola. Kirill, ¿puedes oírme? Lily, ¿estás loca? Ya aterricé. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Hace noche aquí. Aún duermo. ¿Te imaginas? Tengo que estar otras 24 horas en el aeropuerto y luego... Lily, dime, ¿sabes qué hora es? A veces debes fijarte en las cosas. Debo trabajar en la mañana. Besos. Oiga, disculpe. ¿Sabe qué hora es en Moscú? Las tres y media de la madrugada. Gracias. Sí. Cuidado. Eso es. Esto es como un cuento de hadas. Y la experiencia es el hijo de los errores. Viajo por todo el país siempre. Debo adaptarme. Además, faltan unas 20 horas para poder moverme de aquí, así que... A mí también me faltan 20. ¿Así que vas a sacar, Kirguín? Ajá. Somos camaradas desafortunados. Nuestro banco abrirá una sucursal allí. Debemos instalarnos. Así que me enviaron. Oye, por cierto, no te envían en viajes de negocios como este por nada. Ajá. También trabajaré en una emisora. De radio. Con el estúpido nombre de Shurga. Dime quién necesita una radio en este lugar. Bueno... Y nuestra empresa la compró. ¿Quién escuchará esta radio? Ni siquiera hay gente allí. Bueno, seguro hay algunas personas. ¿Para qué necesitan una? Está en la banda FM. Los federales están allí. Tienen el presupuesto del Estado y nosotros solo tenemos pérdidas. Deberíamos cerrar esta Shurga. ¿Qué es lo que te preocupa? No la compraste tú. Quédate una semana y luego vuelve a casa. Sí, claro, solo una semana. Me voy allí seis meses. Vaya, es una estadía de invierno. Otto Schmidt en el Chelyuski. Pero es exótico. ¿Y yo necesito de eso? ¿Y de todos modos yo no soy Otto Schmidt? Mamá, quiero jugo. Jugo. Aquí tiene. ¿Qué quiere? ¿Jugo o agua? Agua, por favor. Venga. Disculpe, con permiso. Lili, ya basta. Kirill. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que he pensado? ¿En qué? Ambos necesitamos un descanso. Porque vamos a un ritmo del que tengo miedo. Kirill, no llores. Yo también tengo miedo. Oye, despierta. Hemos llegado. ¿Qué? Despierte. Hemos llegado. Sí, claro. Ella sabe que iremos. Ciudadanos, podemos ir a la puerta. Pero por favor no olviden sus cosas. Está muy respaladizo en la pasarela. Así que por favor tengan cuidado. Nos alegramos de que hayan utilizado nuestros servicios. ¿Dormiste bien? Desde nuestra compañía aérea. Esperamos volver a verles. ¿Dónde está el autobús? Parece que el autobús se ha quedado en Pulcobo. Así que tendremos que caminar. Vamos, vamos, amigo. No te demores. Espere, espere, espere. Quiero volver a casa. Estoy desesperado. Tenga cuidado, por favor. Lo siento. ¿Tienes equipaje? No. Y entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé. Estás demente, Lily. No tardarás en congelarte. ¿Sabes qué? Iré a buscar mis cosas. Tú ve por aquí. ¿De San Petersburgo? Sí. Sus documentos de viaje y permisos, por favor. ¿Qué? Sus documentos de viaje. ¿Para qué? ¿Para qué, jovencita? Estamos en una zona fronteriza. Nadie me lo dijo. ¿No los tiene? No. ¿Señora Anthony? Un momento, un segundo. Aquí hay una chica de San Petersburgo, sin documentos. ¿Por qué vino a la zona fronteriza sin autorización? Dice que no lo sabía. No sabía. Que avancen. No, espere. ¿Qué pasa ahí? ¿No puede darse prisa? Camaradas, por favor, vayan a la siguiente fila. Aquí. Quizás esto sirva. ¿Qué es esto? Para el gobernador de la región. ¿Se refiere a Vadín Arkadievich? Supongo. Bueno, si lo dice el gobernador personalmente, pase. Gracias. ¿Le acompaño? No, no será necesario. Pablo, eres tú. ¡Qué grande estás! Hola. Hola. Ya te extrañaba, hijo. Vámonos. Sasha, de verdad, detente. Para, te lo ruego, por favor. Olga, siéntate. Detente. Olga, ¿por qué te molestas? ¿No has encontrado ya otro sitio? Vamos, dime. Sasha, ya no lo soporto más. Esta vez es en serio. He tenido suficiente. Te dejo. ¿Lo entiendes? Se acabó. Y hace tiempo que debería haberlo hecho. Olga, espera. Sasha, ¿qué me prometiste? Que te trasladarían después de tus vacaciones. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? No se pudo este año. El próximo seré transferido y... Oh, claro. Olga. El año que viene serás transferido, ¿no? Pues no será así, Sasha. Solo tengo una vida y no quiero desperdiciarla aquí. ¿Qué he visto en este lugar, excepto tu estúpida guarnición? Olga, ya basta. Estás dando un espectáculo. ¿Una estupidez? Pues ya está. Llama a tus compañeros para que me reserven un billete de vuelta. Nunca volveré a poner un pie aquí. Coronel, el equipaje ha sido recibido y cargado como lo ordenó. Un momento, soldado. ¿Lily? ¿Eres Lily o no? Sí, soy Lily. ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios, por fin te encontré. Te estaba buscando. Incluso fui al control. Estaba esperándote con un papel, con tu nombre. ¿De qué papel hablas? Dios mío, este papel. ¡Mira! ¿Dolinskaya? ¿Sí? No debería decir. Yo soy Elena, Elena Dolinskaya. Redactora jefe y presentadora de la radio Shurga. Lily, de San Petersburgo. ¡Lo sabemos! Toda la radio está enterada. Nadie sabe qué pasará ahora. ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? ¡Vámonos! Toma el auto de la editorial para recogerte. Son tres horas de viaje hasta la ciudad. Bien, es de madrugada. ¿Dónde están tus cosas? ¿Llegarán más tarde? ¿Qué? Vamos a tutearnos, ¿sí? Te alojaré e iré directo al trabajo. Solo hay un hotel, pero es grande. ¿Esto ya es la ciudad? No, es minas de carbón. Un asentamiento. Aquí se extraía carbón antes de la guerra. Oleg, brevasechef. En media hora... ¿Puedes subirlo? ...un programa a petición. ¡Lek! ¡Súbele! Acá te recuerdo nuestro número de teléfono. Tengo turno a las ocho. Estamos a dos horas. ¿Es de Moscú? ¿Quién? Bueno, es Oleg tuyo. ¿Prévasechef? No, creo que es de Güelen. Eso está en Chukot, Carol. ¿Por qué? Habla bien. Todos hablamos bien. Con la música es diferente. La fonoteca es vieja. ¿Y la cobertura? La cobertura es estupenda. Nos escuchan en los pueblos y ciudades de aquí. En los pueblos nos escuchan mucho. El gobernador ha instalado repetidores. Es un hombre genial. Tenemos un gran territorio. La radio es lo primero aquí. Sin ella estás perdido. Nos escuchan los excursionistas, meteorólogos y geólogos. ¿Por qué Shurga? Es una ventisca en nuestro camino. Una ventisca. Aquí, cuando empieza, duras semanas. No puedes ver nada a la distancia de un brazo. No puedes llegar ni a tu propia casa. Divertido. Divertido. ¿Lily Molchanova? Sí. ¿Tienen restaurante? ¿Puedo comprar un café? Sí, en el primer piso. ¿Reservó la habitación personalmente? Lo hicieron desde San Petersburgo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo la reservaron? Jovencita. Por favor. Se hizo hace tres días. Busque bien. Lo siento. No está aquí. Estamos llenos. De verdad, ha llegado una delegación de Alaska. Escucha. Esto es indignante. Ahora vuelvo. Masha. Por favor, averigua si alguien llamó de San Petersburgo. ¿Y si lo hicieron? ¿Cuándo? Llama a Peter para saber quién se ha equivocado. Tranquila, encontraremos un sitio para ti. ¿Cómo podemos encontrarlo? Tengo una habitación de hotel reservada. Y aún así se confunden. A ustedes les pasa algo. La delegación llenó todo. Tienen una conferencia indígena todos los años. Entiendo. Llama. Gracias por la información. Hasta luego. ¿Y bien? No ha llamado nadie desde San Petersburgo. Ni ayer, ni hoy. Muy bien. Estoy esperando. ¿Te han llamado? Sí. Dijeron que lo solucionarán. ¿Sabes qué? Vayamos a mi casa. Te duchas y vuelves. ¿Sí? Lily, ¿por qué estás alterada? Siempre hablas fuerte, pero qué demonios. ¿Qué demonios, Kirill? No tengo hotel reservado. No tengo dónde quedarme. Lily, ¿qué te pasa? Tienes un apartamento allí. ¿Qué? Un apartamento. ¿Qué apartamento? Escucha. Calle Otque, 17. Sí. Allí alquilan para viajeros de negocios. ¿Sí? Besos. Para ti también. Algo de Otque. Un apartamento para viajeros de negocios. Calle Otque. En la casa de Tania y Levan. Tienen un edificio con varios apartamentos. Los alquilan. Vamos, está cerca. Si quieres ducharte, debes abrir el agua antes o se ennegrece. Nuestra agua es de tundra. Hemos querido poner un filtro, pero no lo conseguimos. Leshka trabaja de la mañana a la noche. Bueno, aquí tienes. Esta es la habitación. Ahí están las toallas y ropa interior en el armario. Si hace frío, enciende el reflector. Mira la televisión. Tengo té en la cocina. Agua del bidón. Pondré mi teléfono aquí. En el jarrón está la contraseña del Wi-Fi. Gracias. Las llaves del apartamento están colgadas en el pasillo. Vivimos un piso más abajo, puerta número 7. Tania. Gracias. Bien. Ponte cómoda. Que tengas un buen día. Me voy. Está bien que no esté en un hotel, pero soy mi propia jefa. Puedo irme cuando quiera y venir cuando quiera. Vivo cerca. Descansa esta noche y mañana iremos al estudio, ¿de acuerdo? No tienes ropa de invierno, supongo. Así que te conseguiré un abrigo de plumas, pero tus zapatos. ¿Cuál es tu talla? Alena, estoy muy cansada. Hay un abuelo en la calle Parcova. Que cose botas. Ve y compra unas. No bromeamos con el tiempo. Vendrá invierno y te congelarás. ¿Qué cose? Botas. Forradas de piel. Yo que no entiendes. Hasta mañana. Así que no entiendes. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, café! Es por aquí. En el segundo cruce gira a la izquierda. Allí verás la calle de Schneeba. Bajas por ella y entras directamente en la tienda. Gracias. No hay de qué. En el segundo a la derecha. La biblioteca infantil de Cagirgin. No la veo. Costura de zapatos. Segundo piso G. Costura de zapatos. ¿Qué quiere? Pase. Está abierto. Ah, hola. Bukbukai. ¿Qué? Soy el tío Kolia Bukbukai. Es mi nombre. Soy de Neshkan. Toda mi familia es de allá. Ah, ahm. Soy Lili Molchanova. Toda mi familia es de San Petersburgo. Es de San Petersburgo. Pasa. Ven a la habitación. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde hoy. ¿Cuánto te quedarás? Mucho tiempo. Seis meses. Oh. Dime qué noticias hay del continente. Todo está bien. Hay un nuevo presidente en Estados Unidos. ¿Quieres Eterbez? ¿Qué? ¿Viniste por unos zapatos? Ah, sí. Ay, lindos. Aunque camines por la tundra, en la ciudad hace calor. Son de hombre. No te quedarán bien. ¿De qué están hechos? De camuflaje de reno y de piel de foca. Está abierto. En la tundra les ponen musgo para que sean más suaves en las rocas. ¿Quién es esta gente? ¡Vete! ¡Ya voy! No estás solo, ¿verdad? Ya se va. Toma. Esto servirá. Agárralo y vete. Gracias. ¿Cuánto le debo? Vete. ¿Y el dinero? ¿Dónde vives? Iré yo mismo. Otke 17. Está bien. Ahora vete. Vete ahora. ¡Vamos! 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 Disculpe, hoy estuve aquí. ¿Me permite? Tío Colia. Me dio las botas diferentes. Una me aprieta un poco. Tío Colia. Tío Colia. Tío Colia. ¿Qué le pasa? Dios mío. Tío Colia. Tío Colia. Escucha, ¿quieres sentarte? No estás bien, ¿verdad? Bueno, vamos ¿Cómo ha pasado esto? Vamos, te serviré un poco de té ¡Oye, Marina! ¿No nos queda algo caliente para beber? Siéntate Es horrible Probablemente me caería muerta allí Pero hiciste bien, viniste enseguida Hice algo bueno ¿Me escuchó, señora Marina? ¿Cómo le ocurrió eso? Él era tan buen hombre Bueno, bebía, por supuesto Pero no hasta el punto de que le sucediera algo así No íbamos a venir el día de hoy Es día libre en la biblioteca Pero decidimos preparar algunos libros de lectura extraescolar para los niños Colia era un buen hombre Un Lora Betlán Ya no quedan muchos como él Habla en el idioma local Lora Betlán Significa hombre verdadero ¿Y tú? ¿No te acuerdas de mí? Volamos juntas Y en el aeropuerto, Pabel y yo Nos sentamos juntos Me preguntaste por la diferencia horaria Soy Larisa, la directora de la biblioteca Y ella es Marina Toma una copa No le des Marina, será solo un poco para calmarse Dije que no No le hagas caso Ella es una gran persona Solo que no soporta el alcohol Dice que arruinó a toda su familia Los lugareños beben todo el... Señora Larisa ¿Puedo preguntarle algo? ¿Me permite? Sí Por favor, sirve el té ¿A qué hora dijo que vino a la biblioteca? Temprano a las seis ¿Y a qué hora se fue? A las diez menos cinco De seis a diez ¿Entonces no oyó ningún disparo? No, no lo oí Bien Firme aquí Aquí Ajá Y aquí Ajá ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Ya no me necesita? No Hizo una declaración La buscaremos si es necesario Por favor, dígame ¿Él se lo hizo? Estaba ebrio Lo estamos investigando Hasta luego Adiós ¿Estás aquí por negocios? Sí ¿Cuánto tiempo? Bueno Hasta mañana Esperamos ¿Está allá? ¿Eherás Dará Cás Muy uf Seguido Quiero Chao Quiero Do ¿Por qué estás allí, de pie? Ya te dije que no tenemos boletos. ¿Cómo que no tienen boletos? Ustedes son la taquilla. Tenemos dos vuelos en Yakutsk y uno en Neryungri. Ni siquiera tengo para vuelos nacionales. ¿Cómo haré ahora? Debo ir a San Petersburgo. No hemos vendido boletos desde el almuerzo. El sistema no funciona. No me importa su sistema. ¿Acaso no lo entiende? No puedo quedarme aquí. Debo irme hoy mismo. No me importa el clima. Lo importante es que yo debo irme hoy. No hay vuelos. Por la ventisca se canceló todo. Ayúdeme. Le pagaré lo que quiera. Usted diga el precio. Se acerca una ventisca. Come. Buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡No! Sin conexión a internet Lily, ¿estás bien? Oímos un ruido y... Pensamos que había sucedido algo ¿Y tú quién eres? Soy Tania ¿No me reconoces? Te registré ayer Ah, hola A ver, señoras ¿Qué es todo ese ruido? ¿Algún problema? Leva, ya basta Ah, sí que tú eres Lily Tania me habló de ti Soy Leva Kramer El esposo de Tania Se fundió el bombillo Saltó el voltaje Y los fusibles volaron Oh, ya está ¿Qué hora es? Son las nueve ¿Las nueve de qué? De la mañana Leva Ah Ve a revisar el pestillo de la ventana, por favor Está bien A los recién llegados les cuesta adaptarse al horario Se confunden Hay que adaptarse ¿Tienes frío? Todo se ha apagado Porque tenemos una ventisca ¿Ventisca? Sí Empezó a las tres Y no encendiste la calefacción Has debido hacerlo ¿Probaste los pasteles? Sí Están deliciosos Te calentaré algo más Veremos qué hay en la cocina No se falta Muchas gracias Bueno Lo que pasa es que aquí en el norte Nos gusta mucho la carne Empanadillas de carne fresca De oso Unos cazadores Se la dieron a Leva Fueron a algún lugar lejano de la taiga Y cazaron un oso ¿Cómo que un oso entero? No tenemos medios osos Supe Que ayer encontraron muerto al tío Colia ¿Quién le dijo? Por esta región oscura Las noticias viajan a la velocidad de la luz Larisa, la bibliotecaria, nos lo contó Qué tragedia Sí, eso es muy cierto Tania se puso triste cuando se enteró ¿Sabes? No tenemos cadáveres Aquí no es posible desarrollar mentes criminales ¿Por qué? Un criminal es como un parásito social Y como otros parásitos Busca calor para vivir Nosotros somos fríos ¿Por qué se habrá disparado? Era un buen hombre No creo que se haya disparado Aunque encontraran cien rifles a su alrededor Seguiría sin creerlo Tania, hazme café ¿Y a mí? Bien, ya lo tenía preparado Ah, bien ¿Te gustaría comer algo? Ahora no Mejor luego Debo ir a la estación meteorológica más tarde Leva no puede tomar café Tiene la tensión alta Así que se lo diluyo con un poco de agua Bien ¿Te sirvo un poco más? No, gracias Está deliciosa Tania Debo llamar a alguien Pero ni el teléfono ni el internet funcionan Es por la ventisca Dicen que es una alteración del campo magnético Pero no puedo estar sin teléfono En caso de emergencia Puedes enviar un telegrama Espérame, punto Como yo te espero, punto El pestillo quedó bien Dime corazón ¿Crees que soy un viejo achacoso? Deja de hacer este simulacro de café No estoy viejo ni estoy enfermo Leva, pero no debes Me niego a beber esta pócima Deshazte de eso Bien En 1988 Shupakin, un paramédico conocido Me dijo que viviría más si dejaba de fumar Lo dejé como él lo había dejado un año antes Él estaba muy orgulloso Pero luego murió de tuberculosis En vez de dejar de fumar Debió haber dejado de beber como lo hacía Pero no se le ocurrió eso Leva está listo Esto sabe diferente ¿Cómo vas a conseguir tus cosas Si todo está parado en Yakutsk Por esta ventisca? ¿Qué cosas? Bueno, no soy ciego Vi una pequeña maleta de mujer en la habitación Y con todo respeto Ahí no caben tantas prendas calientes Como para no... Morir de frío en este clima infernal Tengo todo conmigo Oh, qué bien Así que tus planes No incluyen salir de aquí Ni siquiera 15 minutos ¿No es eso? No te preocupes, Leva Ya se nos ocurrirá algo No puedo dejar de preocuparme Ya no tiene que ponerse Y en 40 años que llevo aquí Nadie ha soportado una ventisca Con solo un abrigo ligero Y zapatos de charol El clima puede cambiar Cuando pase la ventisca Eso es cierto El clima aquí se comporta Como una chica caprichosa Que hace lo que quiere Te lo digo como experto Podría cambiar mañana O pasado mañana Escucha, Tania ¿Dónde está el abrigo De nuestra hija Que queríamos enviar al continente? ¿El de Natasha? No es un abrigo nuevo Pero está perfecto Todo lo que se cose aquí Suele ser de buena calidad Hola Soy tu nueva jefa ahora Aunque soy de otro planeta Cielos Te volviste loca Lo siento Oye, ¿estás bien? Sí ¿Puede decirme cómo llegar a la radio? A la radio ¿Está lejos? Por ahí Por ahí Gracias De nada ¿Qué sucede? Bien Mi carta te renuncia Definitiva Irrevocable Roman, espera un momento, por favor Ahora vendrá a Len Hablemos sobre esto Ya han contratado a alguien No voy a humillarme Amos de la vida ¿Qué se creen que son? ¿Que pueden hacerme esto? ¿Sí? Hay un nuevo programa ¿Quién soy ahora? No soy nada Un asiento vacío Bueno, al menos espera Alena dice que es una buena persona Si conozco a las buenas personas La llevaré a la tundra con los osos ¿Entendido? Sí, eso es Y tú siéntate aquí Y esperen a que les den Un rodillazo en el trasero Buena persona Oye ¿No ves por dónde vas? Idiota ¿Esta es la radio? Radio Shurga ¿Y usted quién es? Oleg, está Está Lili en la puerta Y ella no está en la lista Dios mío ¿Dónde está Alena? No lo sé Lili Molchanova, ¿cierto? Escucha Esto es un malentendido Discúlpanos No sabíamos que vendrías Y no pedimos un pase Bogdanich, vamos Termina el registro Lo siento, señor Oleg Son las normas Vamos, vamos, vamos Abre, abre Deberías haber llamado Tenemos una ventisca Y no estás vestida Para este clima El tiempo aquí es duro Por nueve meses Fresco durante tres días Y confortable el resto Nuestro director Román Román vendrá más tarde No se siente bien Soy Oleg El presentador diurno Bueno y redactor A tiempo parcial Te escuché cuando llegué En el avión Me gustó mucho Eres un presentador Profesional Gracias Creo que todos Somos muy buenos Y este es Bueno es Georgie Shakov Es nuestro editor de noticias Y fotógrafo al mismo tiempo Nunca se separa de su cámara Adelante Me gustaría que conozcas a Nastia Nuestra editora de música Hola Hola, es un placer Déjame ayudarte Té café Lo veo en tus ojos Café Perdona Debo ir al estudio Me estoy quedando sin programación Por supuesto Georgie me ayudará Y pondrá alguna canción Pero debo correr Y Nastia te mostrará todo ¿Verdad? Claro Bien Toma tu café Y yo correré ¿Puedo ir contigo? ¿Conmigo? ¿A dónde? Al estudio Bueno Si quieres Si quiero Por favor Hola ¿Qué tal? Trece minutos Mira Tengo otra canción para ti aquí Por si acaso Bien Gracias Toma asiento Donde quieras Hola Buenas tardes Soy Olek Prevasechev Y nuestra misión continúa El tiempo en Cagirguín ha empeorado Hay brisa afuera Por eso me gustaría Hablarles de La radio Cuando nuestro aeropuerto Continúa cerrado Y el internet funciona muy lento La radio es realmente El único medio de información Me subo a mi auto Y enciendo la radio Entro en la tienda Y allí también Escucho la radio Y en mi cocina Tengo la radio Encendida siempre Pero quisiera escuchar algo nuevo Ya que... Presentarse en el estudio Y sin invitación Es el colmo de la insolencia Sí Esta mujer no tiene Ninguna ética profesional Tengo una pregunta Queridos amigos ¿Qué les gustaría escuchar En nuestra radio? Música O canciones Poemas ¿Y qué es En su opinión Demasiado para ustedes? ¿Qué no quieren escuchar más? Quizás a mí El número en directo No ha cambiado Llámenos ¿Se te acaba de ocurrir un tema? ¿Algo para mí? Sí Lindas fotos Ah... ¿Quiénes son? Estos son nuestros colegas DJs de Alaska A veces hacemos programas de música Acá en nuestras casas Y en las suyas Soy Yolek Prevasechev Y si pueden oírme Significa que todo está bien Y que estamos cerca Hoy hablemos De... La radio ¿Por qué la amamos Y por qué la odiamos? Yo, por ejemplo Si nuestros anunciantes Me perdonan Odio la publicidad Hola ¿Cómo estás? Estás al aire ¿Cuál es tu nombre? Hola Me llamo Katerina Lavroba Hola Katerina Te escucho Dime ¿Qué extrañas De nuestra radio? Sabes Me gusta mucho la radio Pero no hay variedad De canciones buenas Para el alma No solo para viajar Es siempre igual No hay nada nuevo Ah... ¿Y qué te gustaría escuchar? Bueno Está este cantante Mark Anderson Está en una banda Llamada Black Triangle Y... Tienen una canción Llamada Dance With Me Ah... Katerina Acá te vamos a complacer bien Ahora Escucharemos A la banda Black Triangle Y por supuesto Ahora escuchas A Mark Anderson Con Next To You Eso fue rápido Solo suerte Nuestra fonoteca No es grande Black Triangle Estaba ahí Enterrado en alguna parte Los nombres No siempre se registran Con precisión Ah... ¿Puedo participar? Haré lo que pueda Por favor Por favor Amigos Debo interrumpir la canción Se nos une inesperadamente Una invitada de San Petersburgo Ella sabe exactamente Lo que debe ser la radio Habla alto por favor Estás al aire Se ha vuelto loco ¿Arruinará la emisión? Mmm... Parece que tenemos un problema Con la conexión Adelante Todos esperan impacientes Hola Bueno Oleg Oleg ha exagerado mucho Sobre mis conocimientos Sabría lo que debe ser la radio Si supiera que les gusta A los oyentes Y que es lo que Los hace felices Y que no Pero sí sé que No debería ser aburrido Así es Nadie debería aburrirse Nunca Aunque Para gustos y colores No hay nada escrito Oleg Creo que es hora De escuchar a nuestros oyentes Creo que tienen algo Que decir Muy bien Ni una llamada Y ahora Katerina Especialmente para ti Al aire de Radio Shurga Suena Dance With Me De Black Triangle Por cierto Es mi canción favorita Vaya Fantástico Qué bien que tenemos Dance With Me ¿No? No sé Empate Empate Entonces Soy el moderador De las ondas Si escribes aquí Puedo verte Por aquí Tenemos llamadas Y mensajes Anuncios en el minuto 2 Y en el minuto 45 Aquí tenemos las noticias Al momento ¿Me ayudarás? Lo haré Gracias Esto es Radio Shurga Y hoy hablamos de la radio ¿Por qué nos gusta? ¿Y por qué la odiamos? Soy Oleg Prevasechev Y Lili Molchanova Bogdanich ¿Ole? Dolinskaya Olvidaste tu autógrafo ¿No escuchas el programa? No Enciende la radio Te perderás de lo mejor En una vieja película Decían que pronto No habría cine Ni teatro Solo televisión Incorrecto Las hablaciones sobre Enciende la radio También fueron prematuras Nuestro paciente Está más vivo que muerto Chicos Es genial Y Lili Molchanova Y ahora las noticias Con Georgie Shakov Detrás de la radio No te duermas Chicas Chicas Fuera del camino Fuera 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 Chicos Esto es una bomba Todo el mundo Escuchó Feliz primera misión Pensé que solo Pensé que solo eras Una burócrata más Que venía a molestar Pero eres muy buena Chicos Les presento a nuestra colega De San Petersburgo Gracias Genial No tengas miedo No muerden ¿Dónde has estado? Lo siento Me quedé dormida Chicos Tráiganme la lista De reproducción Bien Entendido ¿Dónde está mi carta De renuncia? En la papelera Bien hecha Entonces ¿Qué hacen todos aquí? Vamos Vuelvan a sus puestos O los voy a despedir A todos ¿Qué tal? Soy Román Livinenco Director Lily Molchanova De San Petersburgo Sí Lo sé Molchanova O prefieres Lily Lily Debo decirte Que fue increíble ¿Podrías formar parte Del programa Junto a Oleg? Por cierto Ven a verme más tarde Para hablar Perdónalo Por favor Él no es culpable De nada En absoluto Fui yo La que me aproveché De mi posición De forma poco ética Y descarada Sé que no debo Es solo que tenía Muchas ganas De salir al aire No, no, no Fue muy bueno Tuvieron mucha química Y si todos nuestros Oye, solo te queda un minuto Lili, voy al estudio Terminaré la misión Muchas gracias Y el hecho que los jefes Puedan ser así No me lo esperaba Disculpa, por favor ¿Me permites una fotografía? No tardaré Sí Hagámosla con el logo Las hacemos con todos Los invitados Incluso tenemos un álbum Por aquí Un poco a la izquierda Eso Él es Georgie Nuestro fotógrafo Ya lo sé Qué bonita cámara tienes ¿Retro? Sueca Se usó para fotografiar La tripulación del Apolo En la luna Bien Vamos a movernos Román Vamos, muévete No, no Vamos, amigo Vamos, Román Arriba Levántate Bueno Así que ¿Viniste a vigilarnos? No te olvides de sonreír No sé nada Sobre cerrar la emisora de radio Solo vine a conocer a todos Sí Bien Te presentaremos Tenemos mucho trabajo Tendremos que conocernos bien Chicos ¿De quién es el teléfono Que está sonando? Es el mío Disculpen Lily, hola Bien ¿Cómo están los lugareños? Kirill, hola Me alegra tanto saber de ti ¿Te imaginas? Aquí hay una ventisca No hay vuelos Ni comunicación Y tú has llamado Sí, no me comuniqué Solo llamé Has ido a ver al gobernador ¿Qué gobernador? Dios, en serio, Lily ¿Estás loca? Primero deberías haber ido con él Te di el documento El senador lo firmó Me llamó y me preguntó ¿Cómo te fue con el gobernador? Ahora no sé qué decir Kirill, lo sabía Un hombre fue asesinado De hecho, yo Bueno, bueno, bueno Lily, escucha ¿Lo olvidaste? Estás en un viaje de negocios Si no vas No seré responsable De las consecuencias Ni te cubriré Así que apresúrate Llámame ¿Sí? Sí A tu trabajo Bien Adiós Qué idiota ¿Quieres un yogur? Ajá Gracias, chicos Ya tengo la lista de reproducción Elena, no te olvides De hacer una copia Para el editor Lo que le pasó al hombre Que murió Se lo merecía Los lugareños Tienen nervios de acero Así que se disparó ¿Estaba arruinado por el vodka? No lo sé Todos los que se involucran Con el oro Están acabados ¿A qué te refieres? Pues el oro Él era artesano Y dicen que lavaba oro Como el padre de Georgie Escucha, Elena Debo ver al gobernador ¿En persona? No lo sé Debo entregar un documento E informar a Kirill Te llevaré Está cerca Aún tengo una hora Disculpe Hola Hola ¿A quién desea ver? Creo que voy a la secretaría Me pidieron que entregue un papel Al gobernador Del senador Nikolsky Con permiso Señorita, espere El despacho del gobernador Está en el primer piso Espere Pase por el arco Por favor ¿Hola? Hola Parejo o no parejo Lo más importante Es el tiempo de trabajo Desviación inversa El radio es nueve y dos ¿Para o no par? Hola Disculpe Creo que es par Hola ¿Ha venido a verme? Vengo a ver al gobernador Tengo un mensaje para usted Tome Tome asiento Lo siento Es que entré y no había nadie Está bien, está bien ¿No te gusta patinar, Lily? No No Yo la estoy armando Cuando pase la ventisca Podré usarla ¿Cuánto tiempo Has estado aquí? Dos días Bien Aquí dice Que debo ayudarte Te escucho Ah No No, gracias Estoy bien Siento interrumpirlo Bueno Ya tienes toda mi atención El Shurga Es un proyecto Muy especial para mí En nuestra región La radio es absolutamente necesaria ¿Qué hacen todos aquí? ¿Se congelaron o qué? Hola ¿Qué tal, Vadim? ¿Dónde está tu secretaria? Hola Clarisa está enferma Está resfriada Ya veo Coronel Vagrationov Jefe de la Guardia Fronteriza Lily Molchanova De San Petersburgo Estoy aquí por la radio Así que tú eres la que viajó sin documentos ¿Eh? Sí, sí ¿Te molesto? No, descuida Dime por qué estás aquí Así que ¿Cómo quieres volar, Vadim? Con cuidado por las condiciones Quiero llegar temprano Hay mucho ¿Qué hacer? Es todo broma Claro, claro Y Vagrationov obedece No te preocupes Soy responsable de mí mismo Soy responsable de todos los helicópteros en el territorio Incluido el tuyo ¿Es tu primera vez aquí? Sí Ah, sí, sí, sí ¿Te gustará? Bueno, la verdad No entiendo ¿Qué harás en Shurga? Por cierto Debería ir allá Hace siglos que no voy Es genial Yo estaba al aire hoy Y... Ah, así que eras tú, por Dios Estabas haciendo bromas Quise llamar y pedir que sean más divertidas No se escucha nada gracioso Y este es un lugar muy frío Bien, entiendo Trabajaremos en ello Muchas gracias Y de nuevo pido disculpas por la intrusión Entonces mi ayuda no es necesaria No, no lo creo Ah, ¿sabe qué? ¿Qué? Hay una vieja biblioteca de música Podría actualizarla Lo haremos Haz una lista y envíamela por correo electrónico Haré los arreglos De acuerdo Adiós Adiós Y a usted, camarada coronel Me ha encantado conocerte A mí también Vadín, ¿qué es lo que tienes ahí? ¿Una tabla de nieve? Sí, exactamente Tiene una buena desviación ¿Quién? La tabla ¿Lily? ¿Olek? Ya terminó mi programa Elena me dijo que estabas con el gobernador Me pidió que te llevara a casa Por la ventisca Estás haciendo un buen trabajo Tienes una bonita voz Una voz de radio Soñaba con trabajar en la radio Desde que era una niña Mi abuelo tenía una radio vieja Así que solía girar los diales por horas Moscú habla Son las 15 en punto En la capital En Azjabat 17 En Karaganda 18 Irkutsk 20 En Petropavlovsk-Kamchatsky Es medianoche Los locutores me parecían especialmente hermosos Las personas con ese tipo de voces No pueden ser feas Dios, ¿cómo conduces por aquí? No se puede ver nada Ha llegado la ventisca Siempre sucede ¿Siempre? Los aviones no vuelan Los teléfonos no funcionan Y no se puede salir Ya estamos acostumbrados Exacto Este es su hogar ¿Qué hago aquí? Viviendo con extraños Carne de oso para desayunar Y un zapatero muerto ¿Quieres que mañana mitamos juntos? No quiero Quiero ir a San Petersburgo Quiero volver a casa Quiero un baño caliente Y quiero que corra agua en él No petróleo Ya llegamos Es una tontería La ventisca terminará Y volarás a casa No puedo esperar Déjame acompañarte No hace falta Caminaré yo sola Se anuncia el embarque Para el vuelo 352 Cagirquí en San Petersburgo El vuelo está operado Por la área media ¡Lily! Kirill ¡De usted! ¡De la día! ¡De la día! ¡De la día! ¡De la día! ¡Gracias! ¡Te llamaré! Una carrera de trineos guiados por perros es genial. Los verdaderos musher son tan fuertes que te sorprenderás. Y los perros del norte son únicos. Toma. Es café para ti. Café finlandés. Lo conseguí de Tony y Serkay. ¿Quiénes son Tony y Serkay? Son buenos chicos. Tienen dos tiendas. Buscan sus comestibles. Y el año pasado Serkay casi se muere congelado en la tundra. ¿Tú? Hola. ¿Cómo me encontraste? Bueno, conocí a la casa y Leva me dijo el piso. Ya veo. Querías emitir conmigo. ¿Quería? Te espero en el auto. Como siempre, Olek Prevasechev está contigo al aire en este momento. Y Lili Molchanova. Quien no para de hablar ni un segundo. Me han dicho cientos de veces que no tengo una voz agradable para la radio. Pues a mí me han dicho siempre que tengo una voz encantadora y melodiosa. ¿Qué piensan? ¿Y bien? ¿De qué hablaremos hoy? ¿Qué? ¿De nuestra emisora de radio? Por supuesto. ¿No crees que falta algo atrevido? ¿Algo sensacional? Mmm. ¿O quizás algo misterioso? Es cierto. Bueno, no sé tú, pero yo vivo rodeado de detectives todo el tiempo. Leo libros de detectives. Veo series de detectives. Bueno, sí sé que mi vida es un misterio. Por eso, en nuestra radio necesitamos... ¿Qué? ¿Un detective privado? Exacto. Como un programa de detectives. Ya sabes, de los que tienen puertas misteriosas que crujen. O música espeluznante. O un misterio espeluznante. En el que sacaremos a la luz los esqueletos escondidos en los armarios. Y el primero que lo encuentre se llevará una taza con nuestro logo. O con el dibujo de un sol, o con una margarita. Un obsequio. Así es, un obsequio. Pero mejor hablemos de ello. Así que, queridos oyentes, díganos, por favor, ¿conocen algún detective? Nuestros números telefónicos no han cambiado. Así que, llamen ahora. No te olvides del boletín de noticias. No te preocupes. Habrá un anuncio. Muy bien. ¿Alena? ¿Alena? A mi despacho. La dirección de la empresa Petersburgo Actual no considera oportuno mantener la emisora de radio, Shurga, al aire. Tenemos la primera llamada. ¿Cómo te llamas? Pabel. Ahora entiendo por qué ha venido esa mujer. ¿Sabes lo que es un detective? Son tonterías. ¿Qué? ¿No sé nada de la gente? Te lo habría dicho enseguida. Así es. ¿Alguien escribe basura? Y tú, Lales. Ayer perdí mi juguete. Papá no lo encontró, pero mamá sí. Así que tu mamá es una verdadera Sherlock Holmes. Sí. Muchas gracias. Ha sido una gran historia. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Estás al aire. ¿Oyes lo que le dices a la gente? ¿Quién escucha a tus estúpidos detectives? Solo cretinos como tú, Prébasechef. Eres idiota, un imbécil. Ah, tenemos una línea para escuchar a los Olegadmiradores. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué importa cómo me llamo? Llamaré a sus jefes y entonces sabrán mi nombre. Queridos oyentes, si algo les molesta, no lo escuchen. En cuanto oigan la palabra Prébasechef, apaguen la radio inmediatamente. Y no se molesten en quejarse, porque nuestros jefes nos apoyan plenamente. Así que, queridos oyentes, hablamos de detectives. Esperamos sus llamadas. Lili, ¿por qué estás tan molesta? No es nada. Claro que sí. Eres un gran presentador y te insultan en directo. Es parte de nuestra audiencia. Es solo su opinión. ¿Qué opinión? No tiene opinión. Solo es un cretino. Deberías callarlo. ¿Yo? Creo que eres tú la que debe callar. Queridos oyentes, estamos hablando de detectives reales y ficticios. Hola, estás al aire. Sabes quién lo mató. Lo viste todo. Hola. Preséntate, por favor. Dime tu nombre. Ella debe decir la verdad o pagará por su muerte. Oye, oye. Espera. Nadie lo mató. Él se disparó. No, no es verdad. Él era un gran cazador. Fue cazado y no se dio cuenta. Ahora tú serás cazada. Aquí tienen un detective, queridos radio oyentes. Una escena de Agatha Christie. Chicos, ¿qué sucedió ahí? ¿Ustedes lo prepararon? No, no lo hemos hecho. Fue una llamada normal a una emisión en vivo. Inusual. Hola. Georgie, la noticia. Entendido. ¿Qué se supone que debo pagar? No soy culpable de nada. De acuerdo. Ya, bien. Mira, acaba de llamar un loco. ¿Cuántas llamadas hay? ¿Cien al día? Sí, no es así. ¿Oleg? Sí. Esto es una tontería. ¿Ya lo ves? ¿Quieres un detective? Aquí tienes uno. Alea. ¿Qué? No, no. Este hombre me llamó. Y no bromeaba. Cree que sé algo y no es así. Yo no sé nada. Por favor, créanme. Cálmate. No entremos en pánico. Bien, Alea. Vete. Apresúrate. Nastia. Sí. Música. ¿Y qué están viendo? Vamos, vamos. Vayan a sus puestos. Oleg, lleva a Lily a casa y regresa. Debemos hablar. ¿No podemos hablar todos? Hablaremos más tarde. Bueno, ¿qué? ¿Por qué me miras así? Y creo que no es peor... Sí. Nada. Jorge y Chacó Palayra. Mi bolso. ¿Qué? Aquí estaba mi bolso. Nastia, ¿has visto el bolso de Lily? No. ¿Puedes revisar en el estudio? De acuerdo. Perdón. ¿A dónde vas? Tenemos que llamarte por teléfono. Dame el número. ¿Qué número? Por la ventisca. La conexión... Aún no funciona. ¿Qué sucede? Han robado el bolso de Lily. No, espera. ¿Tal vez vine sin él? Entonces... Podría haber venido sin él. No, no podías. Enseñaste tu pasaporte en la puerta, ¿no? Y está en tu bolso. Vamos, ¿recuerdas dónde lo dejaste? ¿Y bien? Lo tengo todo ahí. Dinero, llaves, documentos, pasaporte... ¿Qué haremos? ¿Qué más? Llamaremos a la policía. Que hagan un registro. Dios mío. No, espera. Bueno, no hace falta. Tal vez lo dejé en casa. Bien, yo soy así. Podría haberlo olvidado. ¿Qué te asusta tanto? Es que nuestra radio nunca ha desaparecido nada. No mientas. ¿Qué había de raro en esa llamada? Nada. Román tenía razón. Algún tipo de loco. Encontremos el bolso. No te llevarán ni a bordo de un transporte sin documentos. ¿Las transmisiones están grabadas? Por supuesto. Bien, volveré y escucharé. Tal vez lo descubra. No lo hagas. No debes averiguar nada. ¿Por qué no? Solo hay que encontrar los documentos, esperar a que haga buen tiempo y tomar un avión. ¿Sí? Ajá. Bien, así lo haré. Probablemente se le olvidó. Aquí no robamos. Nadie lo hace. Aunque, según recuerdo ahora, en el año 86 vinieron gitanos de alguna parte. Así que estos gitanos le robaron una moto al jefe del club y se llevaron 600 rublos más. ¿Te lo imaginas? Abandonaron la moto en el kilómetro 20 porque la carretera estaba muy lejos. No había a dónde ir y se repartieron el dinero entre ellos. La policía devolvió la moto al jefe del club, pero los rublos habían desaparecido. ¿Es ese? Es este. Te dije que lo había olvidado. Bien, haré la cena. Me has asustado. Nunca nos habían robado. Está distraída. No sé cómo llegó aquí. No la olvidé. Eso es seguro. Ve si falta algo. Hay un teléfono. Bien, la cartera. No hay pasaporte. ¿Pasaporte? 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 ¿Quién necesita mi pasaporte? ¿Pedirá un préstamo a mi nombre? Bueno, no salgas de la casa sola. Mañana ve a la policía y denuncia por la desaparición del pasaporte. Mientras tanto, lo buscaré en la radio. ¿Bien? De acuerdo. Bolso, bolso, bolso. El bolso está de vuelta. Tal vez escondieron el pasaporte. Tío Koli, ¿estás aquí? Tío Koli. Tío Koli. Hola. Lilita, ven a comer. La comida está lista. ¿Quieres sopa de cebolla con crema agria? Escucha, no quiero comer. Quiero averiguar quién robó mi pasaporte. Y deja de llamarme Lilita. No soy Lilita. ¿Lo entendiste? Calentaré más chuletas con gachas de trigo sarraceno cocido. No es necesario. Muchas gracias. Bueno, querida, no puedes hacer eso. Al norte le gusta la carne. Ay, Lili. Ven, acabo de calentar todo. Escucha, Tania. Tania, te exijo. Insisto categóricamente en que no te atrevas a revisar mis cosas. Exijo que ni tu espíritu esté en mi habitación, ¿entiendes? O si no, llamaré a la policía y se encargarán de ti. ¿Cómo voy a saber si podrías estar robando a tus invitados? Lilita. Dije que no te atrevas a llamarme así, ¿entiendes? Te lo prohíbo. ¿No vas a comer? Medallones de venado. Filete de chira al horno. Eperlano de la temporada. ¿Está en temporada ahora? Lo siento, no. Deme agua con gas y hielo. ¿Tiene hielo? Todo el que desee. Hola, ¿cómo estás? Sorprendentemente un agradable encuentro. Oh, Dios, vaya. ¿Por qué tienes los ojos húmedos? ¿No me reconoces? Soy Vladimir. Volamos juntos, ¿recuerdas? Hola, ya recuerdo. Me diste café. Siéntate. Gracias. Sabes, te he perdido. No tengo tu número de teléfono, nada. ¿Dónde estabas? ¿Qué hay de ti? En el trabajo. ¿Y qué es esto? Ah, agua. ¿Quién bebe agua con este clima? Mi amigo, tráenos 200 de vodka y una ensalada. Todo es un desastre. No puedo creerlo de esta ventisca. Imagínate. Me meten un hombre en la habitación. Vengo aquí y hay un hombre en mi cama. No hay habitación, ya ves. Todo es una locura. No hay buen tiempo. Nadie puede volar. Dime algo. ¿Cómo es que no te había visto aquí? Ceno aquí todas las noches. Vivo en la calle Otque. No me conviene alojarme en un hotel. Me quedaré mucho tiempo. Ah, ¿y eso por qué? ¿Hay un hotel en la calle Otque? Un apartamento. Uno normal y decente. Los dueños son maravillosos. El tío Leva y la tía Tania. Bien. Sin lágrimas. Vamos a tomar una copa juntos. Gracias. Así que, ¿cómo te digo? Todo pasa y esto también pasará. Vamos. Toma un aperitivo. Deberías comer. Aquí el venado es maravilloso. Y el pescado también. Pero solo con perejil. Amigo. Un momento. Pero hay piñas en el supermercado. No hay patatas. Pero hay piñas. ¿Ha elegido algo? Esto, por favor. Bueno. ¿Estás bien? ¿Cómo? Estoy muy bien. Primero encontré un cadáver. Luego vi al gobernador que se arrastraba por el suelo con una especie de esquí. Hoy en vivo dijeron que me iban a matar. Y luego me robaron el pasaporte. ¿Qué cadáver? ¿De quién? De nadie. El del tío Colia. Era un gran cazador. Él tomó tanto que se disparó con una escopeta. Y dijeron en la radio que todo había sido mi culpa porque yo sabía algo. ¿Sabes algo? ¿Qué más da? Ya no puedo hacerlo, ¿entiendes? No puedo. Tienen una vida extraña aquí. Y yo tengo esta sensación en mi hígado. No quiero nada de ellos. Ni su hospitalidad norteña. Nada. Lo siento. Lo siento. Oh, hola. ¿Eres tú? No lo sé. ¿Por qué lloras otra vez? Bueno, según los pronósticos, la ventisca mejorará mañana. Ven y te guardo el billete. ¿Cuándo vuelas mañana? Gracias. ¿Qué sucede? ¿Ha muerto alguien? Es que... lastimé a alguien. Ajá. Le hice... mucho daño a una persona... muy buena y ahora no sé qué hacer. Pues deberías... disculparte. ¿Tú crees? Por supuesto. Muy bien. Gracias. De nada. Espera un momento. Tu bolso. Gracias. Buenas tardes. Esto es Radio Shurga. Yolek Prevasechef está con ustedes de nuevo. La ventisca ha terminado. De nuevo se puede caminar por la calle sin agarrarse a las manos. A las paredes de las casas y a los transeúntes que vienen de frente. Y con mucho gusto les contaré, queridos radio oyentes, el pronóstico del tiempo. Oye. Puedes hacer lo que quieras. Pero quiero saber dónde está mi inquilina porque soy responsable de ella. ¿Nastia? Ven aquí. Y con esta nota optimista, pongo fin al programa a la carta. Les recuerdo que mañana por la noche se emitirá bajo la dirección de la incomparable Elena Dolinskaya. ¿Qué sucedió? Lily ha desaparecido. Perdón. Está bien. Vamos a dejar claro lo siguiente. Bien. Es verdad que ella ayer tuvo unas palabras con mi esposa. ¿Y eso qué? Podía haber llamado por teléfono y decirnos claramente que no quería vernos, sino que quería estar sola. ¡Leva, por favor, siéntate! ¿Por qué vienes como... ya ves? ¿Qué sucede? Lily no fue a casa anoche. ¿Cómo? Así como lo dije. Se fue y no volvió como los partizanos. Tania se preocupa como nunca. Ni siquiera lo hizo por su propia hija cuando era bebé. ¡Leva, espera un minuto acerca de los partizanos! Bueno... Tal vez tomó un vuelo. Abrieron el aeropuerto. ¿Sin pasaporte? Quizás encontró su pasaporte. Deberíamos ir al aeropuerto y preguntar. Señores, ¿qué está sucediendo? ¡Georgie, vete a trabajar! ¡Georgie, ve a leer las noticias! No tengo tiempo para ti. Escucha, si se perdió en la ventisca, se congelará. Pues bien, me voy al aeropuerto. ¿Cancelamos la emisión? Yo lo haré. No se preocupen. Nastia, prepárate para una lista de reproducción para todo el día. Y también para la noche. Si ha desaparecido de verdad, debemos darnos prisa o la chica se congelará. Será un... Llamemos a Vagrationov que traiga al Ministerio de Situaciones de Emergencia. Es una buena idea, sí. Chicos, ¿y si es una cacería? Sí, lo es. Llegamos demasiado tarde. No está disponible. ¿Comprobaste los puntos de control? Probaré en la ciudad. Sí, lo siento por la chica. Es una completa extraña aquí y ha venido a poner sus propias reglas. Es una Barbie de ciudad. Y tenemos nuestras propias reglas aquí. Román, no te adelantes, no saques conclusiones. Bueno, es hora de irme. Vamos, Leva. Bien, buscaré, preguntaré a todos e informaré. ¿Puesto de guardia fronteriza? Coronel Vagrationov, por favor. No, 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 no. ¡Puesto de оружia! Hola Siéntate más cerca Mi nombre es Abuela Tuar Soy de Huele Mi nombre es Lily Soy de San Petersburgo Tu mano No tengas miedo No estás preparada ¿Para qué no estoy preparada? Para ser aceptada por la gente de arriba Es demasiado pronto para ti Si Si Es pronto para mí Maldito Buggy Vamos a la estación Un par de horas más y no podremos arrancarlo ¿Qué le pasa a esta? Se congelará Déjale en paz Vamos ¿Y si se escapa? ¿A dónde irá? Se quedará ahí sentada tranquilamente A menos que sea estúpida Te han traído aquí ¿Por qué? ¿Quién sabe quiénes son? Mala gente Abuela Tuar ¿Por qué hace tanto frío? Estás desnuda ¿Cómo puedo estarlo? Estoy vestida Debes irte Por ahí ¿Puedes ver el bosque? Sí Sigue adelante Y no te detengas Si lo haces Te matarán ¿Quién me matará? Abuela Tuar ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Molchanova? ¿Joven? ¿Lili? ¿Dices? Sí, sí, Molchanova, Lili, esa misma. Renata, mira, por favor. Su apellido es Molchanova. Voy a revisar. Sí, gracias. No compró el billete y no se registró. No. No se registró, ni compró un billete. Ya veo. Gracias. Ah... Joven. ¡Joven! La recuerdo. La he visto. Es morena, ¿sí? De baja estatura. Sí. Era bonita. También iba vestida fuera de temporada, con un abrigo amarillo y unos auriculares raros. Sí, es ella. Hace dos días intentó comprarnos un billete. No se lo vendimos por la ventisca. La vi anoche. En el restaurante del hotel. ¿Ella estaba sola? Bueno, eso no lo sé. La vi en el baño. Ajá. Estaba llorando. Estaba tan preocupada de haber herido a alguien. Iba a cenar, aunque estaba bastante molesta. Pidió venado y luego se fue. Así que el caballero esperó mucho tiempo, pero nunca regresó. ¿Qué caballero? Un grupo de viajeros. Se sienta aquí todas las noches. Cierto, siempre está acompañado. Así no tiene que pagar él. ¿Así que se fue sola sin él? Sin él. Se bebió el vodka, comió una ensalada y se quedó sentado dos horas sin más. Pero la joven no volvió. Bien, dime, ¿cómo se llamaba este viajero de negocios? ¿Cómo era Alexei o...? Alexei no, pero tenía un nombre sencillo. ¿Pagó en efectivo o con tarjeta? Sí, en efectivo creo. ¿Por qué? Porque si pagó con tarjeta, podías ver su nombre en el recibo. Ajá. De acuerdo, gracias. Gracias. Este hombre vive en un hotel aquí y definitivamente pagó en efectivo. Me dejó una propina, el cretino. Como 10 libras. ¿Mostrarte la lista de huéspedes? Sí, claro. Si eres policía, muéstrame la identificación. ¿Y si no, vete de aquí? Tengo demasiadas preocupaciones. El televisor se dañó. Y su reparación sale en 355. Estoy redactando un informe. Entiendo, pero la chica no estaba allí ayer. No tenemos chicas. La puerta se cierra a las 12 en punto. En Moscú hay muchas chicas indecentes, pero por aquí no. ¿Por qué las tendríamos? Ellas jamás querrían venir aquí. Se morirían de frío. Sería una tontería. Así que, por favor, vete y ten cuidado, ¿sí? Gracias. De acuerdo. No lo entiendes. Es una chica decente. Es de Petersburgo. Trabaja en la radio conmigo. ¿Tú también eres de la radio? Así es. Ya me parecía. Esa voz me es familiar. Di algo. Escucha, ahora... Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿cómo están? Aquí Radio Shurga. Soy Oleg Prevasechev. Estamos empezando el programa a petición de los oyentes de la radio. No mientes. Es exactamente como la radio. ¿Y qué? ¿Segura que no había ninguna chica? No tenemos ninguna chica. Lo veo aquí de acuerdo con el registro, así que ve a casa y descansa. Gracias. Prevasechev. Alto. Tenemos cinco mujeres del continente. La más joven tiene 59 años. ¿Te sirve una chica así? Ella no vive aquí. Podría haber venido con uno de los invitados. No ha venido nadie. El banquero... ¿Cómo se llama? Vladimir llegó tarde. Le gusta salir. Si ellos salen, él también suele ir. Ayer no terminó su comida en el restaurante, así que vino triste. Luego vinieron los esquimales, su chamán y eso es todo. ¿Y Vladimir, dices, él está en su habitación ahora? Correcto. El 205 Cornif... No. Se ha ido. Así es. Se fue. Entregó la llave. Cuida de tu chica. Las chicas necesitan que las cuiden. No pares. Las chicas necesitan que las cuidenas. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Estoy haciendo sopa para Lily. Ella vendrá y comerá caliente. ¿Dónde pudo haber ido? ¿Dónde? Tuvimos una pelea. Me gritó. ¿Qué le sucede? Ella está en una ciudad extraña y... Todos somos extraños aquí. Aquí es muy solitario. Se fue con lo que llevaba. En una ventisca. ¿Lo anunciamos en la radio? ¿Lo anunciamos en la radio? Estamos aquí. Sin? ¿Qué le sucede? ¿Lo anunciamos en la radio? Vamos, por favor Enciende Esta es Radio Shurga Oleg Prevasechev está en el micrófono Amigos, quiero repetir una vez más Falta mi copresentadora Lili Molchanova Todos la conocen de las dos emisiones que hicimos juntos Si saben algo de ella, llámenos O a cualquier teléfono de guardia, por favor Esperamos mensajes suyos a cualquier hora del día o de la noche Es muy, muy importante Lili, si puedes oírme de repente Puedo oírte perfectamente Llámanos No puedo llamarte, Olé Te estamos buscando Y te encontraremos Espera estés donde estés A las cinco en punto, como siempre Espera estés ¿Y bien? He llamado a todo el mundo Nadie ha visto nada Nadie ha oído nada Radio Shurga está en el aire Así que Bagrationov tenía algunos guardias Los organizó en varios puntos ¿De qué sirve? Sótanos y áticos están siendo registrados Pero no hay nada hasta ahora No hay señales de ella en la ciudad Tenemos que comprobar los robos ¿Los vehículos todoterreno? ¿Qué? ¿Piensas que un conductor se la llevó? Bueno, ha desaparecido de repente Román, toma Las fotos que pediste Gracias, Georgie Estas son sus fotos ¿Quieres alguna? Vamos Se las daré a Bagrationov Él me las pidió Hola Por si acaso Hola A ti también ¿Quieres dar una vuelta? ¿Cómo va la vida? ¿Y la tuya? La mía no muy bien La mía está bien ¿Qué quieres? ¿Averiguar cuándo se usó? Ajá ¿Quién eres? ¿Un policía? No Estoy por mi cuenta Ha desaparecido una persona ¿Cómo desapareció? En la tormenta de nieve ¿Local? No es de San Petersburgo ¿Quién de San Petersburgo Iría a la taiga O a la tundra Por voluntad propia? Nadie lo haría Por lo visto Ella sí No lo creo Los meteorólogos Tienen un todoterreno Pero apenas funciona El surtidor De la estación Estaba dañado Ayer paseando Lo vi junto al supermercado Así que Deben haberlo reparado Y pensé ¿Por qué buscarían vodka En un vehículo todoterreno? Eso es Un poco extraño ¿Había alguien dentro? No No había nadie Gracias Bueno Si necesitas ayuda Avísame Siempre estoy en movimiento De acuerdo Lo haré No hay nadie No hay nadie Vejeros En el bosque creció Un árbol de navidad Con muchos adornos trae felicidad Todos bajo su luz van a celebrar Y ahora estamos emitiendo la canción Baila conmigo Recuerden queridos radio oyentes Que acordamos que hoy La pondría cada media hora Por si nos oye Lili Molchanova Bien hecho Has hecho todo lo que te dije Si te hubieras quedado ahí Estarías muerta Gracias abuela Tuar Lo vi en el bosque No tengas miedo del lobo Ten miedo de un hombre Un hombre malo Está muy cerca Y tú estás durmiendo Amigos Seguimos esperando su mensaje Sobre nuestra colega Lili Molchanova Vengan a nuestra página web Allí encontrarán sus fotografías Y ahora Como siempre Hasta ahora Las noticias Alina Debo encargarme de las noticias Vamos, vamos, vamos Pues pon música Ponla tú ¿Qué sucede? Han venido a verte O mejor dicho Ha venido ¿Quién? No lo sé Algún pariente de la tundra Aunque quizá no sea tu pariente Dijo que solo hablaría contigo Vístete Está afuera O ellos lo están Este es el boletín de noticias De la noche Con ustedes Este es Georgie Shakov Buen trabajo Buen chico Así es Bien Sí Buen chico Buen chico ¿Eres Oleg? Sí ¿Y tú? No te ve que te hechone ¿Querías hablar conmigo? No He venido a guiarte ¿Tienes ropa Y zapatos adecuados? Sí Mini Moltanova Solo quiero hablar Abre por favor De acuerdo Si no quieres hacerlo Por las buenas Lo haremos por las malas ¡Gratina! 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 Saludos a la puta ¡Gratina! 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 ¿Eres tú? Sí ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Parece que mucho Te escuché por la radio Puede que tengas los dedos congelados Qué bueno que me hayas encontrado Tranquila Ha venido ¿Quién? El que me llevó Le golpeé Con un hacha Vamos, cuéntamelo todo luego Tenemos que irnos ¿Tú tienes vodka? ¿Vodka? No Vodka no Pero tengo té caliente en un termo ¿Quieres un poco? No Tenía algo de leña Lo quemé todo Y usé vodka para encender el fuego Ah No, no tengo vodka Pero te prometo que traeré vodka y leña Toma No te burles Y cerillas Son preciosos Ajá Los he visto antes Son de mi abuela Yo soy 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 Es Nutepecat de Inchone ¿Te encontró? Hola Soy Lily De San Petersburgo Estoy en viaje de negocios ¿A quién llamas? Román y el jefe del puesto de avanzada Toda la ciudad te está buscando Demonios, no hay conexión Pero tengo un teléfono por satélite Gracias Sí ¿Cómo me encontraste? Lo escuché en la radio Sí, dijeron que había desaparecido una mujer de la ciudad Y vi las huellas ¿Eran mías? Una mujer caminaba Yo no fui el que te encontró Él fue quien me llamó ¿Es tu amigo? Dile a Bagrationov que acabe con esto Sí Y... Dale las gracias de mi parte Sí Muy bien Cuando lleguemos lo arreglaremos Lo es Yo respeto mucho la radio Aquí todo el mundo respeta la radio Sí, adelante, sí Adelante Un gran saludo de Román y Elena Y también de Tania y Leva Gracias Pero tenemos que irnos Sí ¿Puedes correr detrás del trineo? Sí, claro Los perros no podrán con todos ¡Vamos! 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 Siéntate No tienes fuerza en tus piernas Siéntate, siéntate Te contaré una historia Hace mucho tiempo Antes del comienzo del tiempo Había una gran ballena en el océano Se llamaba Reu Un día vio a una hermosa chica llamada Nao Sonaba a música Venía todos los días a la orilla a admirar A la ballena que jugaba junto a sus hermanos y hermanas A la ballena le gustó tanto Nao Que empezó a nadar hacia ella en la laguna Se quedaban en la laguna por largas horas Nao en la orilla y Reu en el océano Entre ellos surgió una historia de amor Pero sus familias se molestaron ¿Puede haber amor entre una ballena y una mujer? Aunque Reu volvía al océano cada noche Un día tomó la decisión de quedarse en tierra Y se convirtió en el hombre que no sabía ser Tuvo que aprender a luchar y a sufrir Pero estaba con la mujer que amaba La ballena se convirtió en humano por amor Aunque pudo haber seguido siendo tan solo una ballena No, no, no! No, no, no! ¡Puede haber amor entre una ballena y laurra! ¡No, no! ¡No, no! Te ayudaron los espíritus Sí, te enviaron A salvar a Lily ¿La salvaste? Los espíritus ayudan a los que son sus amigos Ellos no ayudan si lo puedes hacer tú Bueno, ¿de qué espíritu soy amigo? El espíritu de la radio Me dijo que una mujer había desaparecido Y que sabía dónde encontrarla Pero eso era de ponerse en camino ¡Gracias! 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 Toma esto, es para ti Toma Tómalo, no bebo vodka Esto no es vodka Es té con azúcar El té es bueno Eso sí puedo tomarlo Oleg ¿Estás despierta? No te ve, Kat, se va ¿Por qué no me despertaste? Dormías profundamente Yo tuve un sueño Oye, ¿puedo acariciar a los perros? Puedes acariciarlos He estado soñando todo el viaje Vaya, qué lindo eres Sí, eres muy lindo ¿Has oído algo sobre la casa? Tienes ojos tan hermosos Son increíbles Sí, claro La casa de invierno se acerca Son tan lindos Me refiero a la otra casa Ya sabes Nadie de por aquí La casa a ella ¿Y la llamada por la radio? Ese es alguien de la ciudad ¿Así que dices que no hay casa? ¿Por qué no? Siempre hay casa Para osos Para focas ¿Qué? ¿Ya está? Vamos Ni siquiera te he dado las gracias Lily, para De todas formas no puedes alcanzarlo Lily, para La ventisca terminó Muy pronto Podrás irte No iré a ninguna parte Querías volver a casa Y has visto el norte en tu ataúd Ha pasado toda una vida Además Tengo mucha hambre Primero debes darte un baño caliente Y arreglarte Hice de comer Gracias Gracias ¿Qué estás mirando? Eres muy bonita Sí Soy muy bonita Qué bueno que me hayas encontrado Sí ¿Cómo llegaron acá mis cosas? Tania y Leva vinieron Mientras dormías Tania te trajo algo de comer Al principio te gustaba Y luego te dejé de gustar Sí Lo supiste todo Desde el primer minuto, ¿no? Sí Entonces ¿Dónde está nuestra víctima? Oleg Ah, estás aquí Espero que estés bien Hola, Vagrationov Y tengo una sorpresa para ti Oye, pasa Ya está aquí Nos asustaste mucho Hemos tenido que dar muchas vueltas Lily Estás increíble Julia Vamos, déjame abrazarte Julia, eres tú No, no soy yo Eres tú Mírate Te has puesto más en forma El estrés es bueno para ti, cariño ¿Cómo llegaste aquí? Desde San Petersburgo En avión No soy un reno del bosque Oleg Te presento a Julia, mi amiga Oleg Es un placer No puedo creerlo ¿Cómo llegaste si estabas en la ciudad? No Has perdido la cabeza Estoy aquí en Cagirguín Mis chicos la encontraron en la aduana No tenía documentos de autorización El camarada, coronel, es muy atento ¿Cómo no estar alerta? Si no estás atento, desapareces Y a ti te buscamos por toda la ciudad Bien, dime qué te pasó Entonces, ¿qué ocurrió? Lily, encontraste el cadáver de Koliabubukai La policía tiene la teoría de que él se disparó Estaba ebrio Solía estarlo Lily, ¿encontraste un cadáver? Vaya Te pido que no me interrumpas No, suficiente ¿No tienen algo más fuerte? No, Bagrationov Hay una jarra en la repisa de la chimenea Oh, gracias Y ahí es donde están Las evidencias En el arma estaban las huellas del mismo Koliabubukai Fue lo que encontramos Solo sus huellas dactilares Había residuos de pólvora en toda su ropa El coronel Prihotko, nuestro jefe en el Ministerio del Interior Me dijo todo esto en confianza Después Lily junto a Oleg Tienen un programa en Radio Shurga Lily, ¿qué haces al aire? ¿Ahora eres locutora? ¿Por qué sigues interrumpiéndome? Es por la emoción, coronel Y en este programa anuncian algún tipo de concurso O lo que sea que hayan anunciado Hicimos una pregunta sobre detectives Claro Y en ese momento Un desconocido llama Y dice algo ¿Qué fue lo que dijo? La culpa es tuya Le han casado Y no estaba preparado Ahora te van a casar a ti Vaya Y todos sabemos que la casa Ha comenzado ¿Cierto? Espera, ¿qué tipo de casa? Eso solo lo entienden los nuestros Bien, camarada coronel Muy bien, te lo diré Cuando alguien de la ciudad empieza a indagar Los de acá toleran Aguantan Y siguen tolerando y tolerando Y luego ¡Zaz! Y ya está Luego la persona desaparece Porque se la llevan a la tundra o a la taiga Como si nada hubiese pasado Es muy grave, ¿cierto? Así es ¿Qué tan grave es? Bueno A veces matan en un día o dos Y a veces en un año Cuando la ocasión es propicia Entonces El mismo día Roban el bolso de Lily Pero Este bolso Se encuentra milagrosamente en su casa Y no falta nada Excepto su pasaporte ¿Verdad? Sí Correcto Y ahí es donde comienza El equilibrio Porque tras discutir con la casera Lily sale a pasear en medio de Una ventisca Y llega a un restaurante Donde la está esperando su novio No es mi novio Es un compañero de viaje Y no me estaba esperando allí Nos encontramos por casualidad Sí, ya lo sé Es un empleado de banco cualquiera Muy bien, muy bien Así Que con este compañero de viaje Lily tampoco se queda mucho tiempo Y emprende el camino de vuelta Hacia la ventisca Y ahí es donde es llevada En dirección desconocida Por un villano desconocido ¿O se fue voluntariamente? No Me golpearon Y me desperté ya en el vehículo Bien Entremos en detalles A partir de aquí Quien lo haya agredido Lily no lo vio Ella no lo vio Y sus huellas estaban cubiertas Por las tormentas de nieve Un hombre ordinario No habría encontrado Su camino hasta allí Resulta que el villano Conocía la dirección del cazador Así que no era un visitante Y el viajero de negocio Se está descartado Bueno El compañero de viaje Está descartado Tenemos que ver De dónde vienen Y cuántas veces Han estado aquí Eso ya lo veremos Tenemos a todos Los recién llegados Contados y puestos Bajo control En plena conformidad Lily dice que eran dos Esos fantasmas tuyos Ella no veía caras Solo oía voces Cuando estaba inconsciente Y en ese estado mental Cualquier cosa puede pasar ¿Has visto los rovers? Sí Los que están en los garajes Hace mucho que no se usan Hay otro en casa De los meteorólogos Pero no lo he visto Si ella dice Que le golpearon el brazo Con un hacha Significa que debemos Ir al hospital Alguien debe estar tratando Una herida de ese tipo Lily, ¿de verdad Golpeaste a ese hombre Con un hacha? Ajá Escribiré un artículo Sobre ti Y ganaré un premio Pulitzer Julia De verdad ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te enviaron De viaje de negocios? Me enviaron Pero no en viaje de negocios Solo me enviaron ¿Cómo? Así Julia ¿Qué haces? Julia ¿Estás llorando? No me estoy riendo Me han despedido Despedida ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Despedida Los planes de nuestra empresa No incluyen renovar El contrato contigo Ya está ¿Por qué trituraron Su abrigo y su bolso Para convertirlos en acerrín? Creo que buscan algo No encontraron nada En el bolso Ni en la habitación Le quitaron el pasaporte Para que no pudiera irse Bueno No hay problema con eso Le conseguiremos un certificado En lugar del pasaporte Así podrá volar Al continente Te lo prometo Muchas gracias Acabo de decirle a Boris Que tu Kirill Es un desgraciado Y ahora es mi enemigo Y tú y yo Somos ahora Compañeras de infortunio Tú estás exiliada Y yo desterrada ¿Qué haremos ahora? Me estás escuchando, ¿no? ¿Para qué diablos He venido al fin del mundo? Julia Las cosas cambiaron Y ni siquiera sé En qué momento ¿Por qué dices eso de Kirill? No te desmayes, ¿sí? ¿Qué? Bueno, es que Kirill está con la hija De Boris Zanik Te mintió Qué bien Los jóvenes son el camino a seguir Lily ¿Eres estúpida? Está con ella en todos los sentidos ¿Entiendes? Lo entiendo Es necesario pensar en todo a la vez Coronel Espera Así que Lily Tu villano cualquiera que sea En mi opinión Quiere terminar lo que empezó No sé si ha encontrado Lo que buscaba o no Pero si No lo ha hecho Continuará su búsqueda ¿Qué quiere decir eso? Yo no me quiero ir Ni siquiera me convenzan Eso significa Significa que necesitas Que te protejan Oleg ¿Quieres que la lleve a mi unidad? La seguridad es como un banco suizo Ni siquiera un ratón pasaría No No necesita vigilarme Ahora Yo estoy a un paso de él Ah Prepárate a la emisiones Dentro de una hora Queridos radio oyentes Es todo por hoy Soy Lily Molchanova Y yo Oleg Prevasechev Nos despedimos hasta mañana Gracias a todos los que me estuvieron buscando Lily Brillante Te he escuchado de verdad Lo hiciste estupendo Sonríe Bueno, Georgie Te quedará sin anuncios en un minuto Ahora, ahora, ahora Espera Una vez más Súper Amigos míos Los felicito A mí en primer lugar Una bella desconocida Ha aparecido en nuestro simpático equipo Ella es Julia Él es Román Nuestro director Encantada Igualmente ¿También eres locutora? Vamos, Román Déjale en paz Es periodista No nos vendría mal un periodista Sí Tú y él al aire Hacen una pareja perfecta Oigan, vamos a la mesa Julia Déjame mostrarte el camino Eres un caballero Eso es cierto Lily Lily No entendemos nada El paramédico El paramédico Shubakin Dijo en el 82 Que el vodka es bueno caliente Y que la carne se enfría Ya está todo listo Eso es No quería disparar Pero es que Él estaba mirando Y estaba allí Detrás del arbusto Permítame Muchas gracias Es un buen narrador ¿Cómo has adelgazado? Tania, deja de cacarear Como una gallina ponedora Ya la tenemos aquí Sana y salva Come Come Tania Por favor, perdóname Me comporté muy mal contigo Nada que perdonar, Lily Tranquila En el año 77 El paramédico Shubakin Basta de ti Tu paramédico Shubakin Come, cariño Come No te preocupes Hicimos llaves nuevas Y Leva Ha puesto otra cerradura Bueno, Lily Tu camarada coronel Te diré Que Julia se quede conmigo No tiene donde vivir Me contó toda su vida Y acabó con un oso Con sus propias manos Lily, sonríe El ministro de defensa Le dio la mano Y conoce personalmente El presidente En definitivo Una especie de Forrest Gump Y Lily ¿Qué haces? ¿Qué decidiste? Verás, somos este ¿Estás demente o qué? ¿Qué son ustedes? Ah, bien, vamos a hablar Así que Lily Volé nueve horas Pensé, volaré Le contaré todo Decidiremos qué hacer después Y tú Estás en un estado de nirvana Con cara de tonta Señoras ¿Qué celebramos si se esconden? Cierra la puerta Estamos en una conversación privada Te daré solo diez minutos Cuando acabes Te voy a sacar escoltada Por supuesto Si te acaba el tiempo No, aquí todos son hombres Muy agresivos Dime, Lily ¿Qué te puede atraer de ellos? Julia, yo pienso pedirle a Tania Otra kuljanka Porque aquí no puedes vestir así Ni usar esos zapatos ¿Qué? Bienvenida al norte No te preocupes Estarás bien Seré locutora en la radio Y tú escribirás artículos Para los periódicos ¿Cuál? La Gaceta del Oso Y locutora de radio En Cagirguín Es una carrera muy seria Lily ¿No vas a irte? No ¿Estás demente? Mm Kirill me envió aquí Por un largo tiempo Así que ya ves Lo querías Me dijiste lo bien Que la pasaban Vamos, Julia Yo no lo amaba Era la costumbre De tener una aventura En el trabajo Ahora sí amaré a mi mamá Y a ti Y a Tania Y a Leva ¿Y sabes a quién más? Ten cuidado con ese más Es muy peligroso Sin complicaciones Julia Vivo bien aquí ¿Qué hice en San Petersburgo? Me senté y esperé A que Kirill me llevara A dar paseos ¿Soy una vaca acaso? No lo eres Estás demente Julia Vestido de piel Parece un dios nórdico De una saga escandinava Oh, Lily No puedes vivir En latitudes altas Iré contigo No, ¿qué haces? Será un minuto Buscaré mi maquillaje No puedo andar por ahí Viéndome mal Pero si estás muy bonita Me lo has dicho dos veces Me lo has dicho dos veces O относísimos es Gracias O No hagas un escándalo. Acabaré enseguida. Colia no se suicidó. Tú crees que lo hizo. Y ellos te creen. Te conté todo lo que vi. Ustedes los tan gitanos son estúpidos. Tú sabes que la verdad es diferente a la mentira. ¿Tan gitanos? Así llaman los lugareños a los recién llegados. Oleg. Hola, Marina. Hola, Reu. Tuar vino a mí en un sueño. Me dijo que lo que había hecho estaba muy mal. ¿Fuiste tú quien llamó a la radio? Pensé que tu mujer tan gitana lo sabía. Y no lo diría. Quería asustarla. Y tú me asustaste a mí. Lo que pasó empezó con ella. Ella llegó y mataron a Colia. Pero ella no fue la única que llegó. No. Pero ella fue allí dos veces. Ella lo encontró, vio lo que pasó después. Si hubiera estado allí, sabría quién lo mató. ¿Cómo? Estaba allí tirado. El arma estaba a su lado. No toqué nada. Corrí directamente a su biblioteca. Tienes que averiguar quién lo mató. Y no fueron los nuestros los que se la llevaron. No iríamos en un todoterreno que deja huellas por todas partes. Eso es cosa de la ciudad. ¿Quizás lo mató alguien de la ciudad? No es posible que un hombre de ciudad mate a un gran cazador. Pero Colia estaba ebrio. Sí. Los espíritus podrían haberle quitado la razón. Llevan mucho tiempo enfadados con él por culpa del oro. Cualquiera que se metiera con el oro estaba acabado. ¿Colia tenía oro? Sí. Era parte de un artel. Realmente no conocí un guía como él. Los tanguitanos a los que guiaba ganaban mucho dinero. El oro llegaba a sus manos. ¿Y cuándo comenzó? Tú no habías nacido entonces. También decían que los llevó a las minas de diamantes. Mucha gente quería saber dónde estaba, pero nadie lo decía. A uno lo torturaron. Murió, pero no habló. ¿Lo torturaron? Luego los encarcelaron y Colia se marchó. ¿A dónde fue? Tal vez a la taiga, tal vez a otro lugar. Pasaron 20 años, nadie sabía nada de él. Pero hace cinco años volvió. Sí. Colia no era un hombre rico. Piensa, Reu. Solo tú puedes encontrar la verdad. Toma. Es un cuchillo. Es muy manejable. Aprende a usarlo. O te raptarán. Y te van a llevar a la taiga. Eso no es bueno. Acéptalo. Esa es su forma de disculparse. No es costumbre que expresen sus sentimientos. Se cree que no son las palabras las que deben hablar por uno, sino sus actos. No, las palabras tienen poder. Lo sé muy bien. Solía escucharte en la radio. Y eso me daba fuerzas. ¿Por qué Reu? Así me llamaba mi abuela. La abuela Tuar. Reu es un nombre antiguo y fuerte. Lo sé. También es un nombre muy bonito. ¿Por qué no me contaste lo de la casa? ¿No querías asustarme? Julia, entra, por favor. Vamos. Entranos, estima. Tengo mucha gente a mi mando. Mucha gente. Por favor. Y si alguien hace un escándalo, entonces... Mal momento. No, no. Nos vamos. Escucha, Lily. El camarada coronel me está contando las bellezas de la vida en la armada. Así es. Julia. Deberías acostarte. Ven, vamos. Te haré la cama en la habitación de al lado. Vamos, vamos. Cuidado. Descansa. Rationof, espera. ¿Qué? Hay un asunto. Creo que tengo una pista. Vamos, llama a tu jefe en el ministerio del interior. Necesitamos ayuda. Hermoso. El frío está aquí. En general, no tenemos verdaderas heladas. Pero las primeras siempre vienen así. ¿Y todo se detiene? Ajá. Todo cambia. ¿Y dónde está tu abuela ahora? Ya falleció. Hace mucho tiempo. Háblame de ella. ¿Qué hay que decir? Ella era una persona increíble. Después de la guerra, se casó con un ballenero americano. Se quedó aquí. Nunca volvió a Alaska. La quería mucho. ¿Cómo... La ballena Reú? ¿Cómo conoces esta leyenda? ¿Y... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Kate? Ah... Tu abuelo. Patrick Scott... Cameron. ¿Puedes creer que mi abuela se apellidaba Cameron? ¿Tu ar Cameron? Ajá. Ajá. Maravilloso. Primero... Tenemos que averiguar... ¿Quién fue quien te llevó? Todo empezó contigo. Fuiste donde Collie a dos veces. La segunda vez ya estaba... Muerto. ¿Qué es esto? Teddy a su lejos. Los lugareños le tienen respeto. Me pregunto... ¿Qué razones tendrán para matar a un cazador? No lo sé. Bueno... Es la primera vez que vengo... Y también es la primera vez que iba con Collie. Dijiste que lo tenía todo tirado por ahí, ¿no? Ajá. Tal vez estaba luchando contra el asesino... O tal vez estaban buscando algo. Lo mismo que estaban buscando en tu bolso. ¿Buscaban algo de mí? Bueno, sí. Cortaron tu bolso y... Tu abrigo en busca de algo. Dime, ¿qué podrías tener que perteneciera a Collie? ¿Unas torbas? No compré torbas. Torbas. Espera, y llevabas los... Zapatos de Petersburgo, ¿no? Sí. Sí. Tu té de azulejos. Gracias. Por cierto, no son muy cómodos. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho me aprieta mucho. Por eso fui a ver al tío Collie. Quería que me los cambiara. ¿Dónde? Justo aquí. ¿Dónde? 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 No, no, no. Vaya, deberías haberlo pensado. Coser un puñado de piedras en una bota. Son diamantes. ¿Qué? Aquí hay una fortuna. Vamos. Pero no parecen diamantes. Estos son diamantes en bruto. Se usan para hacer diamantes. Alguien descubrió que Kolia tenía diamantes. Probablemente se asustó y el cazador decidió no arriesgarse. Los escondió en unas torbas y te los dio a ti. ¿Por qué a mí? Simplemente porque fuiste ese día. Creo que te las habría quitado luego. Con el pretexto de que las cambiaría por otras mejores. Pero no tuvo tiempo. Lo mataron. El asesino no pudo encontrar las piedras. Así que supuso que Kolia te las había dado. Buscó en su habitación. En su ropa. Lo que significa... ¿Qué significa qué? Así que todavía está aquí. Esto alcanza... Para matar a alguien. Mire. El coronel Prihotko lo envió esta mañana de los archivos. Como usted quería. Es un caso de un asesinato en el 82. Cuando los villanos torturaron a un hombre tratando de averiguar dónde estaba el oro. Bueno, no todo. Había como 20 tomos. ¿Te molesta que no lleve corbata? Oh, no, no. Había... Tres acusados en este caso. A Bilov, Kornif y Petrov. A Bilov le dieron una pena por haber matado al hombre. La sentencia se cumplió un año después. Pero a Petrov y a Kornif les dieron una fianza de 10 libras a cada uno por complicidad. ¿Puedo? Buenos días. ¿Puedo beber algo? ¿Quiere un trago? Bueno, ¿por qué estás parada como una estatua? Saluda al menos. Hola. No, no, no. Mi esposa me dejó. Soy un hombre honesto. Así que no tienes que preocuparte por tu amiga. Deberías vestirte. Estás descalza y el suelo está helado. Sí, camarada coronel. Permiso para ir a la cama, camarada coronel. Permiso concedido. Ya regreso. En cuanto a esa pareja, Petrov murió en prisión. Camarada coronel, hay corrientes de aire. Pero Kornif salió en el 87. Y hace cinco años murió. ¿Sirve de algo? Claro. Koli hace cinco años que regresó a la ciudad. Exacto. Bueno, obviamente pensó que no quedaba nadie vivo. Nada que le amenazara. Se equivocaba. Este hombre, que fue torturado por los villanos, debe haberles dicho algo. Kornif. Espera, coronel. Vamos al aeropuerto. Él no sabe que Lily no la ha visto. Si yo fuera él, ya estaría en el avión. ¿Y si es una coincidencia? No existen tales coincidencias. Señor Gnadevich, Vagrationov. Hola. Tengo un caso. Recuerda el apellido. Sígueme. Vamos. Kornif. Lily. Vladimir Petrovich Kornif. Así es, Kornif. El embarque para el vuelo 123, Kakirkin, Yakutsu, ha finalizado. Rogamos a los pasajeros. ¿Vino por negocios? Sí, ahí lo dice. Viaje de negocios. Ajá. ¿Puedo preguntarle qué pasa? Nada especial. Solo un control preventivo rutinario. Entonces que sea rápido, por favor. Tengo un vuelo en 15 minutos. ¿No tiene calor con guantes? No, no tengo calor. Quíteselos. ¿Qué le pasó en la mano? Estaba resbaladizo. ¿Me caí? Me lastimé. Se cayó y se desgarró. Qué mala suerte, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, es comprensible. Y dígame, por favor, Vladimir Petrovich, ¿Pyotr Olegovich Kornif es su padre por casualidad? Pues, de hecho, sí lo es. Marina tiene razón. Solo un pueblerino podría haberte golpeado. Y Kornif es un visitante. Debe haber alguien más. Alguien que seguramente te estaba esperando en la calle. Así que tiene que haber otra pista. ¿Cuál es? Prihotko dijo que lo retendrían un par de días. Y luego tendrán que dejarlo ir. Comprobarán sus huellas, por supuesto. Pero no hay nada sobre él todavía. Tenemos que encontrar al otro. Espera. Cuando encontré al tío Kolia, tenía algo en la mano. Bueno, lo recogí y lo puse en otro sitio. ¿Dónde? Ya me acuerdo. ¿Es eso lo que podría ser? Bueno, ciertamente no tiene nada que ver con el equipo de casa. Disculpen. Tania los invita a todos a tomarte. Leva. Diga. ¿No trabajas en la estación meteorológica? Desde la mañana. Pues dime, ¿nadie se llevó al rover el miércoles? Ah, ¿sí? ¿Quién? Tu amigo de la radio. Olvidé su nombre. El joven. ¿Este es tuyo? Ay, gracias. Lo he estado buscando por todas partes. ¿Dónde lo encontraste? En el taller. Dime qué taller. En casa del tío Kolia. ¿Estás bien? ¡Georgi! ¡Para! ¿A dónde vas? ¡Para! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Yo no lo maté! ¡Lo juro! ¡Juro que no lo maté! ¡Por favor! Camarada coronel. Aquí le hemos ayudado un poco. ¡Por favor! Sí, estamos esperando. Bueno, aquí está el otro sospechoso. Gracias. El padre de Cornifle habló a su hijo de Kolia y sus diamantes antes de morir. Se dio cuenta que una oportunidad así no se podía perder y empezó a acercarse al cazador. A través de internet conoció a nuestro Georgi. Georgi, hijo de uno de aquellos trabajadores de artel que lavaban oro en los años 80. Al principio, Cornif y Georgi intentaron darle alcohol a Kolia y negociar. Él nunca rechazó una bebida. Pero no funcionó. El tío Kolia no iba a compartir. Toma. Esto te servirá. Agárralo y... Vete. Al día siguiente cosió las piedras en unas torbas y te las dio. ¿Se fue? Los socios por suerte no se enteraron. ¿Ha dicho que se ha ido? Se ha ido. Querían darle sonníferos al cazador y registrar la habitación. Kolia se dio cuenta y tomó su rifle. ¡Esto es! ¡Largo! Tranquilo. ¡Largo! ¡Vete! ¡Baja el rifle, tío Kolia! ¡Fuera! ¡Tío, tío, bájalo! ¡Fuera de aquí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Me pregunto qué estará haciendo Yulia ahora. ¿Teniendo una aventura con Bagrationov? Bagrationov la llevó a conocer su unidad. Así que puedes estar tranquila. Estarán bien. ¿Te veré luego? Ajá. Te recogeré a las cinco. Estaremos al aire. ¿Lo has olvidado? No. Gracias. ¡Gracias! Desde la pantalla del portátil, ¿dónde has estado? Kirill No me contestas, ¿y tu teléfono? No puedo localizarte de nuevo Lo perdí Cielos, Lily, esto ya es un hábito Yo hasta te he extrañado Haz las maletas y vete al aeropuerto Tienes un vuelo en dos horas Tu exilio ha terminado De nada Nastia, hola, estás estupenda Gracias Chicos, tengo una idea Hagamos un maratón de 24 horas sobre el tema ¿Por qué tienen la cara tan agria? Me parece un buen tema Léeselo a Lina Se cierra la emisión de la emisora de radio, Shurga Debido a un cambio de política informativa en el Holding Petersburgo actual ¿Qué sucede? Nos han cerrado, Oleg Se ha ido Al aeropuerto Dijo que llegaba tarde a su vuelo Hizo la maleta Y se fue Tres días después Esto Por favor, pásame el teléfono Gracias ¿Sí? Señor Román, hola, habla Arkadievich Sí, señor Badín Toma pruebas de chef Y tráemelo Debemos tener una conversación Sí Iremos para allá Bueno, hemos consultado y decidido Comprar la emisora de radio, Shurga A los accionistas de Petersburgo actual Y su directiva ha accedido a satisfacer nuestras exigencias No podemos depender de su política informativa No podemos Necesitamos nuestra propia emisora de radio Por muy rentable o no que sea Así que a partir de mañana Renudan las emisiones Señor Badín Me quita un peso Muchas gracias No es a mí a quien debes agradecer Es a ella Tiene a todo el mundo en vilo Tanto a sus superiores como a mí Me llamó de día y de noche Y de un juego tan diplomático Que los ministros Podrían envidiarla Oleg Prevasechef está en el aire Y Lili Molchanova De nuevo con ustedes La emisora de radio, Shurga Que emite, como saben Desde algún lugar en el fin del mundo Queridos radio oyentes ¿Qué es para ustedes el fin del mundo? ¿Dónde se encuentra y cómo es? Llámenos, estamos esperando Nuestros números de teléfono no han cambiado ¿Qué es para ustedes el fin del mundo?